¡Suscríbete al canal! Y hoy nuevamente apareció el humo, visibilidad reducida a 7 kilómetros, así que con la debida precaución, porque tenemos visibilidad reducida, aunque no tanto como hace una semana atrás, ¿no? Que la visibilidad por la existencia de esta cortina de humo que cubrió toda la región, reducía la visibilidad a tan solo un kilómetro, un kilómetro y medio. Ahora está a 7 kilómetros. Un día espectacular en cuanto a las condiciones del tiempo muy primaveral que tuvimos en la Ciudad de Corrientes. Y nos vamos a trasladar a la Ciudad de La Plata y le vamos a preguntar al colega, al periodista de FM La Redonda de Ciudad de La Plata, que está ubicada exactamente en el mismo dial que Radio... No, en el mismo dial, ¿no? FM La Redonda de la Ciudad de La Plata 100.3 y Radio Sudamericana de la Ciudad de Corrientes también en el dial 100.3. Estamos en comunicación telefónica con Martín Daer. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Liliana, ¿cómo va? Buenas noches. Saludos. Para todos me quedaba con lo del humo, que siguen todavía con el humo. Acá, digo acá, en La Plata y en el AMBA, finalmente no ha sido noticia, no hemos tenido que sufrir el humo y recordaba lo que me contabas la semana pasada. Bueno, todas las cosas que repercuten a partir del humo que están sufriendo. No sabía que todavía estaban con ese tema. Se había disipado, pero ahora yo por lo menos creo que no debe ser producto de los mismos incendios, porque hoy el día estuvo espectacular, soleado a pleno, y las semanas que estuvimos todos esos días con esta cortina densa de humo, realmente no veíamos el sol, parecía nublado, pero era en realidad la cortina de humo. Así que no sé este humo que dice el Servicio Meteorológico Nacional de dónde procede. Martín, bueno, te convocamos nuevamente, porque en la entrevista pasada, que fue inmediatamente terminado el partido de la eliminatoria de la selección argentina, que lamentablemente perdió contra Colombia, ¿no? Fue la revancha de la Copa América. La última pregunta que te formulé antes de despedirte era tu opinión respecto a la SAT, las sociedades anónimas deportivas, este proyecto que impulsa el gobierno nacional. Y quiero empezar por ahí, por el final de la entrevista pasada. ¿Por qué? Porque ayer se dio a conocer la nueva comisión directiva que conduciría a partir de octubre, fines de año, la Asociación del Fútbol Argentino, el Chiqui Tapia, Claudio Tapia, nuevamente reelecto como presidente de la institución para el periodo 2024-2028, y lo acompañará nada más y nada menos que como vicepresidente primero, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Y el resto de los vicepresidentes que van a integrar la comisión directiva, bueno, el vicepresidente independiente, Carlos Montaña, el vicepresidente huracán, David Garzón, el presidente de Atlanta del fútbol de ascenso metropolitano, Gabriel Greco, el presidente de la Liga de Chubut, que es el secretario del Consejo Federal de Fútbol de la AFA, Javier Treuque. Y así sigue la lista. Y uno leyendo los nombres y además de los clubes, da la sensación como que es un blindaje para que no penetren la SAT en el fútbol argentino. Bueno, entonces, no sé cuál es tu opinión y me interesa tu análisis sobre este tema, Martín. Sí, es un tema que acá en La Plata está muy fuerte instalado. Con estudiantes de La Plata. Exactamente, es un tema que genera debate, charlas. Para que se den una idea, acá lo que ha manifestado Juan Sebastián Merón, el presidente de Estudiantes, es la posibilidad de abrirse a capitales extranjeros. Es decir, bueno, en este caso, de hecho, hasta se conoció la foto con un empresario inglés que supo estar en Liverpool de Inglaterra, donde no le fue para nada bien, que haría una inversión, porque es una inversión importante en estudiantes. Verón ha aclarado que, y de hecho ha tenido varias reuniones con diferentes socios de estudiantes, donde les ha contado cuál es el proyecto y les ha aclarado, por lo que nos hemos enterado, que no tiene que ver con la... La... Una sociedad anónima. Claro, exactamente. Un sistema mixto. ¿Cómo? Como un sistema mixto sería. Sí, como permitir que capitales extranjeros, justamente, que inviertan, en este caso, en estudiantes, en puntos muy concretos, que sería la ampliación del estadio. Estudiantes tiene un estadio nuevo hace muy poquitos años, que lo ha hecho desde cero, porque Estudiantes tenía un estadio de madera, y ahora lo que estaría buscando es la ampliación, la inversión en el plantel, y después en algunos aspectos más que prefiero esperar que corre el tiempo y que se concreten, y no, como se dice acá, dejarse llevar por boca de jarro, ¿no? Sino que después la información sea la concreta a partir de lo que se pueda llevar a cabo. Acá los hinchas estudiantes, que en líneas generales, ¿no? No se puede decir que todos, pero en líneas generales... ¿Qué opinan? Y, a ver, Verón es, si no es el máximo ídolo, está en el podio de los tres máximos ídolos de Estudiantes, eso sin lugar a duda. Él y su papá, ¿no? Como jugador y como dirigente, claro. Sí, pero Juan Sebastián ya superó la barrera del padre. Sí, 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 sí. Entonces, por un lado eso, sin embargo, también me animo a decir que creo que en la mayoría no hay duda de los hinchas estudiantes que no quieren una sociedad anónima. ¿Por qué empiezo contando esto? Bueno, por un lado porque me parece que hay, por ahí si se ve de afuera, una fuerte presencia de Verón hoy como, si se quiere, como las antípodas de Chiquitapia. De hecho, bueno, justo se dio un fallo arbitral muy cuestionado aquí en el partido de Estudiantes frente a Platense. Los hinchas estudiantes vienen marcando con diferentes cámpicos el descontento con Chiquitapia. Pero me parece que ahí está centrado más en otra cosa, ¿no? Por ahí el estudiante se siente perjudicado en lo que tiene que ver también con la conformación del campeonato. Pero en su mayoría los hinchas estudiantes, por lo que por lo menos puedo percibir hablando con amigos, hablando con diferentes hinchas y también lo que se percibe en la radio, es que en su mayoría no quieren una sociedad anónima deportiva. Pero sí que podrían estar de acuerdo con ingresos que ayuden justamente a seguir con el crecimiento de estudiantes, ¿no? Y interpretás, Martín, esto que decía, que esta nueva comisión directiva o la incursión de Riquelme como autoridad dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, que hace pocos meses fue designado en representación de la institución en la AFA y ahora ya integrando nada más y nada menos que como vicepresidente primero, respaldándolo al Chiquitapia, que ya es conocida la posición de Riquelme respecto a la SAT, ¿no? Y que, a ver, lo interpretás como un mensaje hacia la política nacional que la SAT no van a ser instituidas o bienvenidas dentro del fútbol argentino o aceptadas por la AFA. Sí, yo creo que consiguió un apoyo importante. No es lo mismo que esté... A ver, cualquier otro dirigente del fútbol argentino a que esté Riquelme. Totalmente. Para Chiquitapia es el apoyo y el respaldo de... Hoy uno de los nombres más importantes... Bueno, creo que Verón y Riquelme, por lo que representan para el fútbol argentino, son los dos nombres más importantes de los dirigentes que hay hoy, ¿no? Después, desde otro lugar lo es Brito porque es el presidente de River, pero como podría ser cualquier otro. Pero por peso propio no hay ninguna duda que Verón y Riquelme son los nombres más fuertes y que Tapia haya conseguido o que cuente en realidad con el respaldo de Riquelme y no es un dato menor. Totalmente. Sabe que del otro lado el peso es importante. El peso es importante. Y que va a tener que combatir, no sé si es la palabra adecuada, pero contra fuerzas que tienen mucho peso. Hoy lo hablaba con un colega que piensa, igual que yo, que las sociedades anónimas deportivas no serían una buena idea para el fútbol argentino, sino todo lo contrario. Yo le decía que... Lo charlábamos al aire, por eso lo puedo contar. Yo le decía que me parece que esta vez se viene más fuerza, con más fuerza, perdón, desde la política, esta idea de la inclusión de las sociedades anónimas deportivas. Él me decía, bueno, pero ya pasó con Macri y después se fue diluyendo. Sí, pero bueno, el contexto no ayudó, digamos, no lo ayudó a Macri porque tuvo que focalizarse en otras cuestiones que eran mucho más importantes y, bueno, pasó lo que pasó. Y Milay no es Macri. Milay no es Macri, eso pienso yo. Él me decía, bueno, tal vez ahora pase lo mismo en esto de focalizarse en qué es lo más urgente, ¿no?, para el presidente de la nación. Bueno, veremos. Yo creo que esta vez vienen con más fuerza para instalarse y hasta me parece que justamente por estas condiciones externas hasta me parece que hoy pueden encontrar un poco más de apoyo de dirigentes en algún lado que en su momento cuando ya se intentó con las sociedades anónimas deportivas. No sé, veremos. Pero me parece que me da la sensación o percibo en realidad un mayor respaldo que el que pudo haber tenido en otro momento. Ahora, en relación a esta política, ¿no?, que impulsa Javier Milay con la SAT. Sí, sí. Yo también. Me parece que hay como mayor decisión a ir a fondo con este tema. Sí, totalmente. Que no se condice mucho con esta idea de la política de la libertad en donde cada uno decía, me parece que justamente la Asociación del Fútbol Argentino es una asociación independiente y en la cual la política no debiera intervenir. De hecho, la FIFA en este punto se muestra como bastante firme que las asociaciones, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino no tenga ningún tipo de intervención desde la política. Veremos. Veremos, sí. Yo también dejo un punto suspensivo por lo que está mostrando en estos nueve meses de gobierno el estilo, ¿no?, de política y de conducción del presidente Javier Milay. Por eso me parece que la llegada de Juan Román Riquelme en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino no es un detalle menor porque tiene espalda, por lo que vos describías, porque es Boca, porque es Boca y porque él mismo tiene una espalda muy ancha. Lo ha demostrado en las últimas elecciones en las que fue elegido por los socios con un amplio respaldo y enfrentándose al poder político, a Mauricio Macri, al presidente Javier Milay, a Mauricio Macri. Sí, coincido en tu análisis. Me parece que la... a ver... A ti le sale también, ¿eh? Le sale caro a Riquelme, ¿eh? Porque Riquelme se la banca, tiene espalda, sabe a lo que se expone, pero a la primera de cambio le cuentan todas, las que son de él y las que no son de él. Y en algo... y mirá que yo soy bastante crítico de Riquelme Liliana, ¿eh? En algunos manejos, en decisiones deportivas, pero en algo que declaró hace poquito estoy totalmente de acuerdo. Riquelme dijo, si yo hubiese hecho lo que hizo Fácil, a mí me hubiesen liquidado. Y es verdad. Así es. Y es verdad. No tengo ninguna duda. El presidente de Talleres, ¿no? Talleres de Córdoba con el partido Convoca, precisamente. Y bueno, el presidente de Talleres de Córdoba apoya justamente este proyecto de la SAT. Bueno, que después... Por eso digo, nada es casualidad. Después de ese partido, se mostró... Fue recibido, Fácil, por el presidente, por Javier Mileis, sacaron una foto y todo. Y esa foto, ¿qué significa? ¿Qué representa? Bueno, representa que... Que está claro que el presidente Javier Mileis apoya la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Porque, ¿qué tiene que ver esa foto de un presidente de un club de fútbol con el presidente de la nación? No, ahí hay todo un mensaje, por supuesto. No, no precisamente un mensaje deportivo, sino político. Claro, si era una cuestión deportiva. Si de última, lo que había sucedido entre el presidente Fácil y Merlos era una cuestión meramente deportiva. Y de última, la que tiene que decidir e interceder ahí... Perdón, ¿eh? Me agarra el ataque de tos. Es la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué tiene que ver ahí el presidente de la nación? No tiene nada que ver. Pero bueno, está claro que... Claro. Todo un mensaje desde la política, desde la política del gobierno nacional, a eso me refiero, porque también podemos hablar de la política del fútbol, ¿no? Pero en este caso, todo un mensaje y un apoyo al presidente de Talleres de Córdoba después de ese incidente por parte de nada más y nada menos que el presidente de la nación. Y en esto coincido nuevamente contigo con esa descripción que haces en tu percepción de que en esta oportunidad instalar el tema y concretarlo e ir por las sociedades anónimas deportivas en las instituciones del fútbol argentino tiene mucho más fuerza que las de hace unos años atrás con Mauricio Macri. Por eso, la decisión desde la AFA de armar esta estructura en esta comisión directiva también le están dando un mensaje a la política del gobierno nacional, más precisamente a Javier Milei. Pero bueno, veremos cómo se desencadena todo esto, Martín. Hay que seguir mirando atentamente porque puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, fíjate, Liliana, mirá, hoy en un rato van a jugar Colo Colo y River por Copa Libertadores. Colo Colo es un club que está... que es una sociedad anónima deportiva. Creo que es blanco y negro. Bueno, me parece que es así, jugando, por supuesto, con los colores del club. Y vos fijate lo que pasó en el fútbol chileno. Hace muy poquito le escuchaba a Claudio Borghi y decía... Una cosa es la inclusión de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol europeo, donde tampoco todas las experiencias han sido positivas. Me parece que todo lo contrario, pero bueno, algunas sí. Y otra cosa es en el fútbol sudamericano, donde la cultura, el respaldo, bueno, una cuestión justamente cultural de desarrollo. Va por otro lado, en el fútbol chileno la experiencia de las sociedades anónimas deportivas fue desastrosa. Lo destrozó al fútbol chileno. Lo destrozó. Y parte... Esto no lo digo yo, lo dijo Borghi, que conoce y mucho el fútbol chileno, fue técnico de la selección chilena, y dijo... Y parte de lo que se ve hoy también en la selección de Chile, que tiene que ver con una falta de recambio, con una selección que ya no tiene la generación ni cerca que supo tener con Vidal, con Alexis Sánchez, con Medel, y toda la firma... Consecuencia de la nefasta experiencia. Exactamente. Porque también... Porque... ¿Qué es lo que se puede sacar, digamos, del fútbol sudamericano? Y bueno, las inferiores, ¿no? Este... Chupar de ahí lo... ¿Dónde está el jugo, no? ¿Dónde está el negocio? Y en los juveniles. En el semillero, como se dice. Porque después ya no están. Después las grandes figuras no están en nuestro fútbol. No. Entonces, bueno, atención con esto también, ¿eh? Bueno. Varias aristas para seguir analizando este tema, Martín. Te agradecemos la comunicación. No queremos hacerte forzar más la garganta, que seguís afectados con la tos. Ya te dije. Sí, pero ya estamos acostumbrados. Ya convivimos. A mí me duró... A mí me duró 15 días y me sacó del aire durante toda esa cantidad de días. Así que cuando vine, vine con una abstinencia total de radio y no paraba de hablar. Martín, un placer dialogar contigo, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por llamarme y por siempre tenerme en cuenta. Un beso, Liliana, y un saludo grande ahí para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Martín Daer, colega periodista desde la ciudad de La Plata de FM La Redonda. 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 Gracias por ver el video.